Me dices que perdone tus engaños y que tenga de ti más compasión Pero si tú, mujer, nunca tuviste piedad por mi pobre corazón Pero si tú, mujer, nunca tuviste piedad por mi pobre corazón Recuerdas cuando a mí tú me humillabas y te reías burlándote de mí Yo te quería y tú me despreciabas el amor tan profundo que te di Yo te quería y tú me despreciabas el amor tan profundo que te di Por tu desprecio yo vivía triste Y en tus manos tuviste mi querer Pero siquiera me llegó el desquite Y hoy me río de ti, falsa mujer Pero siquiera me llegó el desquite Y hoy me río de ti, falsa mujer Recuerdas cuando a mí tú me humillabas y te reías burlándote de mí Yo te quería y tú me despreciabas el amor tan profundo que te di Yo te quería y tú me despreciabas el amor tan profundo que te di Yo te quería y tú me despreciabas el amor tan profundo que te di